Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo mapita de golf y un nuevo video en el canal y hoy con la buena berenjena vamos a robar un mapa berenjenita A ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando veáis el video, a ver si se repite lo de ayer A ver, victoria magistral de la berenjena No, magistral hubiese sido si hubiese completado todos los hoyos, cosas que no hiciste Bueno, el último se me resistió A lo que te estaba diciendo, vamos a robar un mapita, ¿vale? A ver, es un mapa que le han hecho a Willy y Fargan Y por mi santo huevo, pues se lo voy a robar ¿Por qué? Si es traje Pues nada, a ver, son unos desagradecidos para empezar Y segundo, bueno, más Willy que Fargan, porque Fargan no lo veo quejarse tanto Se puede quejar en el mapa sobre sus jugadas tal Pero no va a reputear como reputea Willy Y es que el mapa es de Asia Por eso mismo Digo, ¿cómo? ¿De los mapas nuevos? Venga, chaval Ay, qué chulo Es que el tío este, el Willy Res Es un desagradecido Y sí Tío, te están haciendo mapas, tus suscriptores que te quieren Y tú vas A mí me encantaría que me lo hicieran a mí, no te joder Uy, me fui a la mierda Yo también Hostia, pero si le estoy dando súper suave Ahora sí Bueno Espérate que se me empieza mi atraganta Ahora Coño ¿Y esa pared? ¿Qué pared? Ah, no, es una pared, es una rampa, vale Que no lo voy a ver, me pensaba que era una pared y era una rampa Oye, pero mira Ay, no, no, no Pues, por cierto Creo que te lo dije el otro día Pero si no te lo Te lo digo otra vez ¿Sabes que este juego es de la gente de Epic? Sí, me lo dijiste Y de Uy, Dios mío Pues arte la loca Harte como que no te lo he dicho Ah, no, no sabía Ahí está ¿En serio? Sí, 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 sí De los mismos creadores de Fortnite También han creado Goldfish Así que nada Dentro de poquito ya tendremos el Battle Royale de Goldfish Sí Con aviones volando por ahí Claro No, pues por lo que he estado leyendo Los aviones los van a sacar No sé si es cierto o no, ¿vale? No he contrastado la información Pero mira Que por cierto Tengo que probar la nueva temporada O sea Esto quien me escuche va a decir Pero no dijiste que Fortnite no va a subirlo más Fortnite, bueno, ya veremos Lo que pasa es que Joder Ahora mismo estoy en una faceta de mi vida que Prefiero hacer vídeos antes que hacer directos ¿Vale? Las cosas como son Me es más cómodo Me es más cómodo Puedo aprovechar más el tiempo Sí Pero Como que ¿Qué subir en vídeo? Porque una partida de Fortnite O hacer vídeos como chorras Como hace Willy Lo siento mucho Pero me parece una gilipollas Con un piano de cola Caerle va bien Vale Pero a día de hoy Yo si quiero ganarme la vida con esto Yo necesito hacer vídeos No hacer directos Los directos me pueden ayudar Pero No tanto como me gustaría Bueno En 10 Joder Qué trabajito Bueno Yo le voy 12 Pero porque eres muy bestia ¿Por qué no calculas los tiros? Ahora te vas a pasar Vas a tirar y te vas a pasar Bueno No vas a llegar Que también puede ser Te deja ir O te reinicia No, te estás moviendo todavía Me deja Te deja Te deja Y te Venga allá Venga allá Venga allá Qué culo que tienes, chaval Ahí, quita, quita, quita Sí, sí, tranquila Ahí te deja Ahora te hay que darle fuerte Estoy viendo Es que no sé dónde está Adelante, adelante Pero te hay que darle fuerte Porque tiene mucha curva Para arriba Mierda Uy, casi Casi Bueno Por cierto Me han dado unos gases Y todos los garbanzos Pues están buenos Sí, pero lo más divertido Es que van a decir La gente Es que ha comido Dos días garbanzos seguidos No es que haya comido Dos días garbanzos seguidos Es que Hemos grabado El vídeo de ayer Hemos comido Y a continuación Estamos grabando El del día siguiente El que a mí no me molesta Comer dos días seguidos garbanzos A ver A mí es que se me hace Muy pesado O sea, pesado en el estómago ¿Los garbanzos? Sí Todo lo que son legumbres A mí se me indigesta mucho Bueno Bueno, también te vales desde ahí Desde atrás era más fácil Bueno, no sé Yo lo he hecho en cuatro A ver cuánto haces tú Ay, qué pena Que me dio Un pepinazo Y ya está En siete En siete Venga De momento está Chechu en cabeza Seguramente Ya habéis visto Que no le he dado el tabulador Pero Más o menos por los cálculos Todo es factible Uh, uh, uh Pará, chabón ¿Qué haces? Calmate Calmate, boludo Déjame gastar unos tiritos Así te lo pongo más fácil Después para poder alcanzarme Qué pendejo Si no, me coge, boludo Vale Ostras, está complicado Está complicado No te caigas No te caigas Ah, que se puede caer Diosito Wow Al palito Palo Palo Es No, en Argentina Era palo bonito Ah, bueno A ver, tampoco sé De qué me suena la canción Pero bueno La conozco De fiesta Ah No, a ver A ver De la que te va a dar esta Estudiamos la situación Uy, tú estudia Que yo llevo 17 tiros Y todavía no la he metido Ahora, 18 10 tiros Uy, hasta ahí Sí, es fácil ¿Ves? El problema es que le das muy fuerte Y una de estas Le vas a dar fuerte Y te vas a salir otra vez para atrás Además, si le tiras bien Coño, te quedas en el sitio No tienes que No, tranquila No se va a caer No se va a caer Ah Ve Ah, ese está medido Ahora mide el siguiente Cuidado, eh Que parece mentira Está al lado Ah Se lo he dicho Está al lado Bueno A ver Relaja No, si estoy relajado Uy, buenísimo No, a mí me lo digo Ah, vale, vale Pero no te pongas nerviosa 16 17 Con un rebote en el agua Muy bonito, eh Muy bonito ¿Esto qué es? Estamos en el bambú Espectacular Ostras Ostras Lo que he visto yo ahí Ay, qué bonito Sí Oye ¿Qué? Suscriptor de Willy Fargan ¿Por qué no nos haces uno a nosotros? Porque probablemente ni nos conozca Que está súper chulo Mira, ha puesto los pomos de la puerta Lo ha puesto en el suelo El paredón Para darte masaje en los pies Otro dragón Oye, está chulo Me le está gustando Me le está gustando Además que Sí es verdad que el contenido nuevo Es muy bueno También es verdad que Coño Vortex Por ejemplo Que es el que Con el que más trato tenemos Sí Él crea sus propias cosas Sí O sea Hace modelado Que joder Hacer modelado No es fácil No es fácil para nada Para mí no es fácil Ni poner una rampa Al lado de una cosa recta Yo tengo que verlo Todavía no me he metido en el editor Y por cierto Tengo que Tengo que explicar Que bueno Lo haré en el próximo vídeo Si me acuerdo Porque hay como Loot Hay una especie de De cajas de loot O un Más o menos ¿Vale? Aquí en Goldfit ¿En serio? Sí ¡Holo! Sí, sí, sí Para el próximo vídeo Ya lo explicaré tranquilamente Porque además Tendría que hacerlo Antes de entrar En el mapa Porque es algo Que está Medio oculto Medio Hija de su madre Con suerte Madre mía Es que Qué potencia de tiro Que es que ¡Ah! Soy demasiado bueno En este juego Como te pongas en medio Uf Como te pongas en medio Vas a volar ¿A volar? A volar Ahí está Y me quedo bien colocado Para quedarme bien colocado Para quedarme bien colocado Sí Completamente además ¿Para qué te voy a mentir? ¡Ay! Por un pelo de concha No subí ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo, holo! Con cuádruple Rebote de luz ¡Holo! Ah, no, no era eso No me asusto De que hables mal ¡Uy, Dios mío! Pero el cablo yo En nueve ¿En cuánto va a hacerlo tú? No sé Nueve, diez, once Venga, a ver Venga Nueve Puede ser Un base que no Sumo y sigue Berenjena Dame diez Me lo da Dame once, porfa Once Venga, va Me vale bien Once, once, once Me va bien Me va bien, me va bien Te he dicho Esto aquí ¡Ay! Casi me sale bien El cuádruple rebote ¡Ay! Si es que una pelotuda en medio Perdona Tú que eres un cagaprisa Hombre, no Si quieres me quedo aquí Durmiéndome la siesta Que por cierto Tengo ganas de echármela Porque tengo un sueño Al español bien comido Le entra sueño y frío Yo no sé si ese Refran lo tendrán En En otras partes del mundo Pero aquí es Cien por cien real No fake No lo sé Yo no recuerdo en Argentina Que si quieres he dicho Ajá Yo no Ahí soy más de bien Boludo Échate la siesta Échate la siesta No No existe la siesta ¿O qué? Sí, pero Échate la siesta No Me voy a hacer fiaca Me voy a echar un ratito Mira que El término es Completamente De aquí de España Y lo tenéis hasta Que intenta cambiar Para que no se os entienda ¿Qué cosa? La siesta es la siesta Y ha tomado por culo Ey, por cierto Me está gustando el mapa Es porque además Es relajadito Sí O sea, no es de estos De los que te tienes que estresar De No, no, no Está súper lindo Eh, sí Hasta que no sé Dónde hay que meterla Pero bueno Vale Ya lo vi Ofu Ya empieza mi estrés Bueno Yo me hago NF aquí Te lo digo ya No Mira Que no, ¿qué? Pensé que lo habías metido Ah ¿Qué cojones? Me pasa lo mismo que a ti El último tiro Hostia Nada, NF para mí A ver tú si te lo haces también No Plin No Plin No, no A mí Plin Mira Agüita que nos mueve Lo que se le ha olvidado ponerlo Es transparente ¿Has visto que hay una rejilla azul? Sí Vale, eso se puede poner Transparente ¿Por qué nos reinició? No sé Un fallito del mapa Se supone que estaba comprobado Ah, no, ya está A mí la segunda me ha dejado ya en su sitio Uy, uy, uy Mira un elemento de los que nos puso el otro día Vortex El gran Vortex Oye A ver si se anima y me hace un mapita personalizado Pues tendrás que medir bien la fuerza No sé Yo qué sé Yo he pasado Yo ya estoy en la meta Eso por el NF que yo me he hecho antes Ahora te lo vas a hacer tú Lo que pasa es que tú la metiste en 18 Y yo tan solo en 8 Ahora sí Ahora sí te va a dejar Cago en la leche Cago en la leche Tú sabes que yo puedo hacer que empiece otra vez desde cero Tú no vas a hacer eso porque si no soy un tramposo y yo no juego más contigo Así es fácil te lo digo Bueno, encima toqué te permito yo que juegues conmigo, no que tú quieras jugar conmigo Que te permito, perdona Perdona, no te preocupes Perdona Cuidado con los jarrones de la dinastía Min ¿Qué pasa? No le vayas a romper No, no ha roto ni uno Joder, qué sueño me está atrás de Merejena Ni unito Uy, 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 uy No, más suave, si aquí es todo Zen, relaja Claro ¿Y ahora para dónde? Ah, vale Ya está Easy peasy Lemon squeezy Vamos, vamos para arriba Sí No me preguntes de dónde sale eso, pero es así Upa Vale Hola, el chuchi me ha tirado Sí Oye, por cierto Díjanse dos semanas que estoy antojado de sushi A ver, ¿pa' cuándo? ¿Y el sushi, pa' cuándo? Uy, ¿te has ido al pozo? No No de milagro Qué suerte que ha tenido, boluda Mira, mira, pim, pim En ocho Ay, que van a ser siete Míralo, míralo El VAR dice que está afuera No, no, el VAR dice que está afuera Tiene que atravesar completamente la línea Depende de la perspectiva Sí, claro Pero vamos a llamar a Iturraldi Y tú Te jodes Iturraldi era un árbitro de aquí de fútbol español Ah, vale Coño, si tú lo ves, es el del deporte Ah, pero yo no me sé el nombre Iturraldi En cuatro ¿En serio? Hombre Eso es un barco ¿Qué es un barco? ¿Al sushi no, no? Es que el sushi te lo sirven ahí En Zinqui ¿En un barco? Sí Pero que ese barco tenía hasta marejada Bueno Ostras ¿Y esto? Buscar el hoyo Entiendo Ala, ala, ala La fumadita del primo Uy, uy Se me volvió una pelota pequeñita, pequeñita ¿Pero dónde estás, coño? Pues por detrás tuya Pues yo soy una pelota normalita, normalita Vamos, ya estoy viendo la meta Madre mía ¿Eso o te da la sensación que es eso? Porque tiene los objetos muy grandes delante tuya Puede ser Madre mía, del amor hermoso Estos hoyos me matan Estos hoyos a mí me matan Son súper a mi fuerza, ¿eh? Se me dan súper mal En 12 Sí, pero 12 Llevaba aquí como desde los 7 Bueno Suma y sigue Mientras que tú sumas y sigas Yo soy feliz Berenjenita No importa, no importa Mira En 12 también Venga Bueno No, está mal El tablón de tablín Tablín Tablón Tablón No Que hay ahí, por Dios Me ha rebotado súper mal Uh Ah ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde tenías que quedarte o qué? Sí, pero Con más suerte que todas las cosas, ¿no? En casualidad Pura casualidad Solo que cantaba la Paulina Rubio con Coti Eh Sí No fue de casualidad Ahí está Me cago en la leche ¿Quieres hackearlo? Sí Ja Ja Jaqueando Aunque no sé si Jaqueando Pues sí Mira Ni tan mal Sí, mira Lo hackeó el tío Sí, lo que pasa es que he hecho 16, ¿sabes? Bueno, yo voy 12 Tampoco Eh 14 puedes hacerlo si hace un buen tiro Bueno Eh Yo pensaba hacer otra cosa Pero bueno No está mal Ya está En 14 Venga, venga, venga 14 Pero ya es que me había secado Ya habéis visto la opción de hackeo Digo, me lo hago El tío se o seca Esto por qué va a ser hoyo en uno Ostras Uhhh Esa muchacha sale nota Mira ¿El chichi? No Los pesongos Tari Rorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorí Uy, se me fue ¿Y tú qué estás esperando ahí? Yo nada Estoy tirando Se me da súper mal Ah, es que yo no veo mover tu pelota. Joder, se te habrá medio buqueado. Yo lo he hackeado. ¿Cómo lo he hackeado? Había un hackeo detrás. Ah, que estaba contra un árbol, ¿no? Eh, sí. Había una meta en un árbol. Sí, la había visto antes, pero no sabía de qué era. A ver, si está ahí, tú tira. Es que, a ver, la había visto antes, pero... ¿En el hoyo de antes? ¿En el hoyo de antes? En otro anterior. Coño, en el que justo habíamos hecho antes de ese. Estaba, se veía. Uy, qué bonito. Me encanta, me encanta eso de la vuelta esa que de ahí. Así ve. Sí, me encanta. Me parece súper dinámico. En siete me hago un harakiri. Mira. Casi te lo hackeo, ¿eh? Casi te lo hackeo. A mí también me paso. Casi lo consigo, pero no. Es que es complejo, ¿eh? Boom. Sí. Tienes que aprender a usar mejor las paredes, berenjenita. Porque hay paredes en las cuales puedes rebotar y avanzas más. Incluso con opción a meterla de una. Sí. Voy a tenerte que llevar a jugar a arvillar. Voy a tener que ir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uno es de Laki. No fuerte, no. Damelo, 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 damelo. Sí. Hija de puta. Ay, sí. Qué suerte que tiene la boluda. Uy. Yo pensaba que... Tú pensabas igual que yo. Que era así como otra oye en uno. Uy. Ahí está. Buscando el rebote perfecto. A la... Pues complejo, ¿eh? Sí. Ah, porque hay que meterlo desde arriba. Sí. El tema es que... Tienes que meterlo desde arriba. Y no tirar muy fuerte para no pasarte. Claro. Porque si no te vas al agua del tirón. ¿Ves? Así. Casi ni entro. ¿Y ahora qué le he dado? Le has dado pa'l lado. Mira. Qué suerte que tiene la hija de su madre. Mira. ¿Qué? Uy, voy en borquita. Yo me metí ya, porque vamos, si casi te meto yo a ti en el hoyo. Sí, sí, sí. No mola. Se llama karma. Se llama karma. ¿Qué estás buscando? Toma. Toma el karma. Toma el karma. ¿Habes esto eso? Toma el karma por piar. Chabón. Vamos. Si yo no te carmíe nada. ¿Eh? Yo no te hice nada. Hackeo para ratones. Yo qué sé. Yo lo hago todo. Vamos. Me da igual. Hostia. Me quedé mal colocado. Ahora sí. Llevo cuatro tiros. Hostia. Es recomplicado el hackeo. Yo me alegro de que tú ya has tirado por el otro lado. Ay, qué chulada eso. Sí, sí, lo he visto. Llevo nueve tiros. No. En siete la has hecho, hija de tu madre. Es ultra complicado. Mira. El que no arriesga no gana. Y yo estoy perdiéndolo todo. Venga. Dámelo, papi. Dámelo. Toma por culo. ¿Cuántos tiros son? Son veinticinco. No sé si llego. Sí, porque está ahí nomás. Me cago en la leche. Está ahí nomás. Veis, solo que te digo. Que uses bien los rebotes. Venga, veinticuatro. Aquí toda la ventaja. Te tenía, creo que le acabo de tirar a la basura. En el penúltimo. Oye, que ese gilipollas. Bueno, el último puede ser que sea de los que te gustan a ti. De los automáticos. Esos me gustan a mí. Claro, porque estos se ganan, ¿no? Muchas gracias por jugarse, papá. No sé qué. No lo he leído, no lo he leído. Yo he pasado tres kilos. Como no está escrito para mí. No, claro. No lo leo. Si me lo escribieran a mí, yo lo leía encantado. A ver, a ver, a ver. Joder, macho. Es que para qué coño me ponen un puto hackeo. Yo lo veo, claro. Tengo que tirar por ahí. Hay que hacer las cosas más dinámicas. Claro, claro. Claro, claro. No, me jodas. ¿Qué te pasó, cariño? Uf. ¿Qué pasó? ¿Te lo metiste? ¿Qué me vas a ganar, hija de tu madre? Pero no hizo Kling. ¿El qué? Sí, sí hizo Kling. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Yo no te escuché. Está muy lejos. ¡Ay! Quieto, quieto. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Victoria magistral de la vera! ¡Calla, calla, calla! Que me han dado un artículo épico. Uy, que te han dado. En el siguiente vídeo lo veréis, gente. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!